Miren bien ustedes de Cristo, y digan lo que dice la Biblia. Nuestro Dios está en los cielos, no está en la cruz. No está en la cruz, Él bajó de la cruz. Es el Señor, pero Dios está en los cielos. Salmos 115.3, en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro. No, estos son plata, oro, madera, piedra, barro, onise. Luego dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Quién hizo esto? Las manos de un hombre, brodero. Eso lo hizo las manos de un hombre. Y dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, ahí está la boca. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Tienen ojos, no ven. Orejas tienen, no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. La Biblia, amigo, mira, se está roto, está. Y se me cayó, brodero, en el camino. La verdad. Bueno, imagínate que este es tu Dios. Imagínate que este es tu Dios. Por muchos años lo tuve en mi casa, broderín. O lo vas a llevar a que te lo peguen y a su tu arreglado. Dice la Biblia, tienen ojos, no ven. Dice, tienen ruedas, manos, tienen un palpan. Qué triste es que hoy el ser humano tenga que cargar esto y tomarlo como Dios y arrodillársele y venerarle y de rendirle culto. Cuando esto es barro, hermano, esto ya se rompió. Dios es espíritu. Dios es verdad. Dios no es una imagen. No es esto. ¿Verdad? Esto ya no sirve, mi hermano. Si yo lo tiro y le digo, levántate, ¿cómo lo va a hacer? Si no sirve. Esto no tiene vida. Estos son dioses. Estos son dioses creados por el hombre que le roban la gloria a Dios. Por eso la ira de Dios viene sobre el ser humano cuando el ser humano le rinde gloria a esto y deja de darle gloria al Dios vivo. Hoy en día, el ser humano le rinde gloria a la Virgen Morena, María, simplemente Virgen María de Guadalupe. Cuando la Biblia dice que se llamaba Miriam o María, no se llamaba Guadalupe. ¿De dónde salió el nombre Guadalupe? No lo encontramos en la Biblia. Dicen que es la Virgen de México. Y la Virgen que dio a luz a Jesús no era mexicana, era judía. ¿Verdad? Es una imagen que tiene ojos y no ve, boca tiene, y no habla, nariz tiene, no palpa. Manos tiene, no puede palpar, nariz tiene, no huele. Tiene pies, no camina. Si yo ahorita se cae y le digo, María, levántate, ¿cómo te caíste? No se puede levantar. Con todo respeto, mis amigos católicos, no se sientan ofendidos. Pero leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y nos saca de toda duda. Estos son dioses de madera, de piedra, de palo. No sirven. Tú puedes tenerle reverencia y hacerle, prenderle velas. Pero esto no sirve, esto no te salva. Esto es papel. Esto es madera. Esto no sirve para nada. Si yo ahorita la rompo, si yo la rompo, no sirve más para nada. Y entonces, ¿qué pasó con la Virgen? ¿Ya se murió? No, mi hermano. Con todo respeto. Pero nosotros tenemos celo de Dios. Cuando nosotros, yo ahorita me voy a hacer esto. Es para decirte que solamente hay un Dios verdadero que habita en los cielos. Este muchacho, en ocho días, ha visto la gloria de Dios, el poder de Dios, que Dios le está ayudando en su problema, en su lucha, en su tribulación. Y por cuántos años tú no has sido católico y sigues siendo el mismo borracho, drogadicto, sigues siendo la misma fornicaria, hechicero, adúltero, maldiciente y nada, ni a tu Virgen, ni ningún santo te ha podido cambiar. Porque esto no te puede cambiar. El cambio de su vida es el cambio de su vida, 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 se llama Jesucristo. El único Dios verdadero es necesario que alguien haga esto y le diga la verdad a la gente que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. porque en la Biblia no es así, 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 en la Biblia se puso algo fuerte, ¡pam! Dice aquí Jesucristo hablando, Jesucristo les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad ni la vida y nadie va a llegar a mi Padre si no es por mí Jesucristo. Así que ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Chano, ni Chana van a llevarte al cielo, ni son mediadores, ni sirven para nada, el único que puede llevarte al Padre se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, no te ofendas, lee tu Biblia, lee la Biblia, come Biblia y no comas cuento y si tienes dudas, ve con el sacerdote que te enseñe los diez mandamientos en la Biblia y que te explique por qué Él no te dice la verdad y te pone a adorar imágenes cuando la Biblia condena la adoración a las imágenes. Que Dios te bendiga, buenas tardes, Salud.